Porque no soy sincera, déjate que yo más quisiera Y seguí entregándote todo el corazón para que tuviera Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir, hambre, que pudieras ver Y hoy te necesito y acabo de perder Me hiciste sentir con mi amado Y sabía que todo me tenía No me diste el daño que me hacía Míralo que a mí yo no sé si mentiras Y me ha dejado el pecho desfrazado Este es para mí el día más triste ¡Gracias!